El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Bueno, en Apocalipsis 3.5 dice El que venciere será vestido de vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi Padre Y delante de sus ángeles ¿Por qué comenzamos con Con este pasaje en esta mañana? ¿Qué hago en Efesios? ¿Recuerdan? Ayer nos quedamos en En la parte de la resurrección de los muertos Nos quedamos en el versículo 39 Pero en el versículo 35 Dejen y le cambiamos acá Ok Ahora no estoy usando mi monitor Como que me atoraba más el internet En el versículo 35 En primera de Corintios 15 Dice Pero dirá algunos ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio Lo que tú siembras no se vivifica Si no muere antes Y lo que siembras no es el cuerpo Que ha de salir Sino el grano desnudo Ya sea de trigo O de otro grano Pero Dios le da al cuerpo Como él quiso Y cada semilla su propio cuerpo Y hacía esa distinción ¿Verdad? Este En el versículo 39 Nos quedamos No toda carne es la misma Carne Sino que una carne es la de los hombres Otra carne es la de las bestias Otra carne es la de los peces Y otra carne es la de las aves Y hay cuerpos celestiales Y hay cuerpos terrenales Pero una es la gloria De los celestiales De los celestiales Y la Y la de los terrenales Y otra la de los terrenales Uno es la gloria del sol Otra es la gloria de la luna Y otra La gloria de las estrellas Pues una estrella es diferente De otra En gloria Así también en la resurrección De los muertos Se siembra en corrupción Resucitará en incorrupción Se siembra en deshonra Resucitará en gloria Se siembra en debilidad Resucitará En poder Padre bendito Gracias Señor Te damos en esta mañana Señor Gracias por un día más de vida Señor Te damos las gracias Señor Porque esa esperanza gloriosa De la vida eterna De la resurrección de los muertos Es una realidad en Cristo Señor No es una religión No es un mito religioso O denominacional Padre Es una verdad Una verdad absoluta De lo que tenemos en Cristo Padre Háblanos el día de hoy Señor Ministra nuestros corazones Ayúdanos a ver En tu palabra Señor Lo que el apóstol Pablo Está explicando aquí En este pasaje Bendito Dios De cómo seremos Señor Cuando resucitemos De los muertos Padre Ayúdanos Guíanos Señor Con tu Espíritu Santo Padre Te lo pido mi Dios En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Este Notas Ok Dejen ir Le cambio por acá Aquí Ahora sí Miren Vamos a ver unos pasajes Aquí en Apocalipsis Si tengo Si está saliendo el audio Aquí Comienza Miren cuando En Juan 20 12 Dice Y vio dos ángeles Con vestiduras blancas Que estaban sentados El uno A la cabecera Y el otro A los pies Donde Donde el cuerpo De Jesús Había sido puesto Esto fue En la resurrección De los muertos Acá en el libro De los hechos Cuando Jesucristo Fue ascendido Al cielo Y todos Estaban mirando Sus discípulos Estaban mirando Al cielo Entonces dice Y estando ellos Con los ojos Puestos en el cielo Entre tanto Que él se iba Y aquí Se pusieron junto A ellos Dos varones Con vestiduras blancas Entonces Acá Miren en Apocalipsis 3 4 Pero tienes Unas pocas Personas En Sardis Que no Han manchado Sus vestiduras Y andarán Conmigo En vestiduras Blancas Porque son dignas Apocalipsis 3 18 Por tanto Yo te aconsejo Que de mi compres Oro refinado En fuego Para que seas rico Y vestiduras Blancas Para que te vistieras Y que no Os descubra La vergüenza De tu desnudez Unge tus ojos Con colirio Para que veas Apocalipsis 4 4 El resplandor Del trono Había 24 Tronos Y vi sentado En los En los tronos A 24 Ancianos Vestidos De ropas Blancas Con En sus Cabezas Con eso Como fondo Para nuestro Pasaje De hoy Verdad Este Vamos Vamos a Vamos a ver Nuestro pasaje Y vamos a ir Reflexionando Vamos a ir Poniéndolo Todo en contexto Con las escrituras Porque nos es necesario Verlo A la luz De la palabra De Dios Vamos a nuestro Texto Muy buenos días Jorge Sofía Manuel Díaz Bendiciones A Sofía Bendiciones Que Dios le bendiga Eh Ricamente Verdad Este Espero que Ayer Haiga haber pasado Un cumpleaños Con su familia Y bendecido Y bendecido Que Dios le siga Prosperando En la fe Que Dios le siga Ministrando Y guardándola En su gracia Que Dios le multiplique Sus años de vida Bendiciones Amén Felicidades Este Vamos a nuestro Texto Dice Vamos aquí Verdad En el 42 Versículo 42 Así también En la resurrección De los muertos Se siembra En corrupción Resucitará En corrupción Comienza a hacer Esta explicación Porque decían Unos Que cómo Iba uno A resucitar De los muertos ¿Va? ¿Cómo resucitarán? Decían el 35 ¿Cómo resucitarán Los muertos? ¿Con qué cuerpo Vendrán? Entonces Él se pone A explicarles Acá Que se siembra En deshonra Resucitarán Gloria Se siembra En debilidad Resucitará En poder Se siembra Cuerpo animal Resucitará Cuerpo espiritual Hay cuerpos animales Y hay cuerpos espirituales Así también Está escrito Fue hecho El primer hombre Adán Alma viviente El postrero Adán Espíritu vivificante Más Lo espiritual No es primero Sino lo animal Luego lo espiritual El primer hombre Es de la tierra Terrenal El segundo hombre Que es El señor Es del cielo Cual el terrenal Tales también Los terrenales Y cual el celestial Tales también Los celestiales Y así como Hemos traído La imagen Del terrenal Traeremos también La imagen Del celestial Miren Necesito mirar Bien rapidito Marcos Marcos capítulo 9 Versículo 2 Al 4 Dice Seis días después Hablaban con Jesús Se acuerdan que Rosa flores bendiciones Dios le bendiga Gracias por acompañarnos Se acuerdan en Génesis Cuando el hombre Peca Cuando el hombre Desobedece Contra Dios Y comen del árbol Que Dios les prohibió Y dice que Y sus ojos Fueron abiertos Y se dieron cuenta Que estaban desnudos Y se hicieron Delantales Con unas hojas De higuera Básicamente se hicieron Unos taparrabos Este Que les tapaban Sus partes íntimas Porque Se imaginan Hacerse Una camisa De puras hojas De higuera O una falda O un pantalón Sería tremendo Solamente se pusieron Hojas de higuera Enfrente Y atrás Verdad Este En Las partes Más vergonzosas Del hombre Entonces Este Yo creo Mi hermano Mi hermana Y creo Que es bíblico Que el ser humano En realidad Esa era La gloria No es que sea Algo nuevo Algo que vamos A recibir Algo que Sería Nuevo En nuestra naturaleza Humana Creo que la verdadera Naturaleza del hombre La perdimos Cuando el hombre Desobedeció Y pecó Contra Dios Esa imagen Y semejanza De Dios Creo que Es la gloria De Dios La santidad De Dios La pureza Con la cual Dios hizo al hombre En santidad Vida Realidad Y existencia Y también En santidad Creo que Esa es la imagen Y la semejanza De Dios En el ser humano Verdad Este Es interesante Como El ser humano Que fue hecho A la imagen Y a la semejanza De Dios Quiere hacer Quiere hacer A Dios A la imagen Y a la semejanza Del hombre Desde la antigüedad Verdad Pero Dios En realidad Mi hermano Mi hermana Creo que El hombre Cuando Pecó Contra Dios Esa gloria Verdad La imagen Y la semejanza De Dios La gloria De Dios En el hombre Se separó De él Verdad El Espíritu Santo Cohabitaba En el hombre En el principio No es algo nuevo No creo que El Espíritu Santo Sea algo nuevo Dado al hombre Como dándole Una naturaleza Diferente Creo que El hombre Cayó De esa naturaleza Que Dios Le dio Al principio Verdad Y creo que Esas vestiduras Blancas Nos pertenecían Mi hermano Mi hermana Era algo Que Dios Nos cubrió De esa manera En su santidad En su gloria Porque dice La escritura Verdad Que Que por cuanto Todos pecamos Todos estamos Destituidos De la gloria De Dios De esa gloria En realidad Que nos llenaba Nuestro cuerpo Y seremos De vuelta Transformados Seremos Transformados A la imagen De nuestro Señor Jesucristo Así como Él se transfiguró Delante de sus apóstoles O de sus discípulos En aquel tiempo Creo que Así será Transformada Esta naturaleza De pecado De corrupción De mortalidad Creo que Eso es El asunto Es lo que va a tocar El apóstol Pablo Veamos Lo que dice Más en los En el pasaje ¿Verdad? Dice Entonces ¿Verdad? Que Y así como Hemos traído La imagen Del terrenal Traeremos También la imagen Del celestial Pero Esto digo Hermanos Que la carne Y la sangre No pueden Heredar El reino De Dios Ni la corrupción Heredará La incorrupción Me es necesario Guardar Este Este pasaje Bien rapidito Espérenme Les voy a mover Aquí un poquito Creo que Si se mueve No se mueve Y por aquí Lo pongo Ok No se les movió Ok Si no No se mira Este Miren hermanos Los testigos De Jehová Por desgracia Sacan de contexto Este pasaje Si Pero esto digo Hermanos Que la sangre ¿Verdad? Que la carne Y la sangre No pueden Heredar El reino De Dios Ni la corrupción Heredará La incorrupción Es triste Come on Es triste Como los testigos De Jehová Mi hermano Mi hermana De ahí Sacan Su doctrina Tenemos que Tener cuidado ¿Verdad? Este Por causa De este pasaje Ellos Tienen una Doctrina Que Jesucristo No resucitó En carne Y hueso Que el No No ascendió Al cielo En carne Y hueso En su cuerpo Glorificado Que Cristo Resucitó No sé En espíritu Y que Dios Escondió El cuerpo De Cristo Y que Jesucristo Ascendió Al cielo En espíritu No en carne Y sangre Es una Blasfemia Primero que nada ¿Verdad? Porque están Testificando De Cristo Otra cosa Diferente Este pasaje No habla De eso Y se basan En eso Porque dice Que la carne Y la sangre No puede Heredar El reino De Dios Ni la corrupción Heredará La incorrupción Básicamente Están diciendo Que el cuerpo De Cristo Está En incorrupción Que está En pecado Al hacer Esa declaración Tenemos que Tener cuidado Mi hermano Mi hermana Los testigos De Jehová Testifican Que Cristo No resucitó En carne Y sangre Porque No pudo Ascender Así Al cielo Porque La carne Y la sangre No heredarán El reino De Dios Y Teniendo Las escrituras Erran Mi hermano Caen en el error Caen en las artimañas De Satanás En el engaño Son seducidos Por Satanás A creer cosas Que la Biblia No está diciendo Mi hermano Mi hermana Por eso Es bien importante Este Tener En este En cuenta Todo el contexto De lo que se está hablando De que estamos hablando A través de este pasaje De que Como resucitarán Los muertos Con que cuerpo Es Obvio Que El pasaje Está declarando Que este cuerpo Que nosotros Tenemos Si no es glorificado Si no es transformado A la imagen Ni a la semejanza Del cuerpo Glorificado De nuestro Señor Jesucristo No puede Heredar El reino De los cielos No puede Entrar allá Mi hermano Mi hermana Pero en ningún momento Está declarando Que Cristo No resucitó En carne Y que Cristo En realidad No resucitó En carne Y huesos ¿Verdad? Cuando la misma palabra Contradice eso Cuando se arrimó Con Tomás ¿Verdad? Su discípulo Tomás Ahí en el aposento Y que le dice ¿Verdad? Ey Tomás Mete tu dedo Aquí En los huecos De mis manos Y pon tu mano Acá en mi costado Y ve Como Un espíritu No tiene Carne Y hueso Como yo Jesucristo Mismo Está declarando Ahí en las escrituras Que el resucitó Con un cuerpo Físico Un cuerpo Con carne Y huesos ¿Verdad? Como nosotros Pero glorificado Mi hermano Mi hermana Y ellos Hacen esa doctrina Que Jesucristo No resucitó No ascendió Al cielo En cuerpo ¿Verdad? En carnes Y huesos Que tengamos Cuidado Mi hermano ¿Sí? Por este pasaje Que la carne Dice Pero os digo Hermanos Que la carne Y sangre No pueden heredar El reino De Dios Ni la corrupción Heredará La incorrupción Por eso Nos es necesario Ser transformados Si Cristo viene Y estamos Primero que nada Si estamos bien Con Dios Mi hermano Si hemos Puesto nuestra fe Y nuestra esperanza Con él Seremos transformados Y este cuerpo Tiene que ser Transformado Y glorificado A la semejanza De los verdaderos Hijos de Dios A la semejanza Del cuerpo De nuestro Señor Jesucristo En ningún momento Vamos a ser Transformados Y vamos a tener El mismo poder Y el señorío Y la autoridad Que tiene Cristo Pero en él Podemos ejercer Esa autoridad Si él la quiere Ejercer Por medio de nosotros En ningún momento Nos igualamos A él Verdad Ya que él Es nuestro salvador Él es quien Nos dio El perdón De pecados Él es nuestra Resurrección Y nuestra glorificación De estos cuerpos Terrenales Tengamos cuidado Mi hermano Mi hermana Tengan cuidado No les abran la puerta A esas personas Oren por ellos Debemos de arrebatarlos De las artimañas Del error Verdad He aquí Si os digo un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos transformados Porque habla De la transformación Porque no puede Heredar la carne Y la sangre En corrupción No pueden heredar El reino De los cielos Por eso es necesario Ser transformados He aquí No todos Dormiremos Pero todos Seremos transformados En un momento En un abrir Y cerrar de ojos A la final Trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y aquí está La transformación Y esto lo debemos De relacionar Con todo el contexto No podemos Aceptar una doctrina En realidad Satánica Como esa Tal blasfemia Que Cristo No resucitó En cuerpo Porque Su cuerpo No puede heredar El reino De los cielos Es una blasfemia Es una doctrina Satánica Es una doctrina Anticristo ¿Verdad? Tengamos cuidado Esas personas Están mal Ya que testifican Que Cristo Es el arcángel Miguel Entonces Dios Sacrificó A un arcángel Para darnos Salvación Y la mera verdad Contradice mucho De la escritura Entonces Dice A la final Trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos transformados Porque es necesario Que esto Incorruptible Se vista de Incorrupción Y esto Mortal Se vista de Inmortalidad Y cuando Esto Corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto Mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces Se cumplirá La escritura ¿Verdad? Y entonces Se cumplirá La palabra Que está Escrita Sorbida Es la muerte En victoria Amén Donde está O muerte Tu aguijón Donde O sepulcro Tu victoria Ya que El aguijón De la muerte Es el pecado Y el poder Del pecado La ley Más gracias Sean dadas A Dios Que nos da La victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Tremenda Declaración Mi hermano O mi hermana Que hace La palabra Y les recomiendo Yo tengo Unos estudios Vayan al canal Tengo unos estudios Allá Como en el 2011 Que este Compartí En un lugar Donde Un hermano Tenía unos estudios Bíblicos En Montebevello Y este Compartí un estudio Y tiene por nombre Eso Sorbida Es la muerte En victoria Apenas empezaba Mi hermano Mi hermana A compartir Y este El tema Está muy bueno El predicador No tanto Pero se los recomiendo Vayan Porque me gustaría Pasar un poquito De tiempo Y lo vamos a pasar Con concerniente A ese estudio Que hice Y este La declaración Que dice aquí Es hermosa Mi hermano Mi hermana Esta es la esperanza Que tenemos En Cristo Si alguien puede Decir un amén Una Gloria a Dios ¿Verdad? Este Sería maravilloso Mi hermano Dice Miren ¿Verdad? Dice que Entonces Y cuando Esto corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces Se cumplirá La escritura La palabra Que está escrito Sorbida Es la muerte En victoria ¿Dónde está O muerte Tu aguijón Donde O sepulcro Tu victoria Ya que el aguijón De la muerte Es el pecado Y el poder Del pecado La ley Más gracias Más gracias Sean dadas A Dios Que nos da La victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Vamos a Vamos a ver Esa referencia En Isaías 25 5 Bien rapidito Nos vamos Acá Isaías 25 5 Es más Para no Pensaba Que estaba Allá Isaías 25 5 Ok Ok No A ver Creo que agarre Más la referencia 25 8 Bueno Está muy cerquita Miren Desde el 7 Y 8 Y Ok Lo vamos a Leer Desde Dejen Y le cambio Como no tengo Mi monitor Creo que Bueno Vamos ahí No se Está actuando Mi computadora Medio rara Isaías 25 Versículo 7 9 Y destruirá En este monte La cubierta Con que están Cubiertos Todos los Pueblos Y el velo Que envuelve A todas Las naciones Y esa Cubierta Mi hermano Mi hermana Ese velo Jehová Jehová Lo ha Lo ha Dicho O sea Lo va a Hacer Porque Lo ha Dicho Y se dirá En este Día He aquí Este es Nuestro Dios Le hemos Esperado Y nos Salvará Este es Jehová Quien hemos Esperado Nos gozaremos Y nos Alegraremos En Su Salvación Le recomiendo Ese estudio Mi hermano Está muy Muy Bueno El tema Este Así que Hermanos Míos Amados Estar Firmes Y Constantes Creciendo En la Obra Del Señor Siempre Sabiendo Que Nuestro Trabajo En el Señor No Es En Vano Por cuestiones De Si Por cuestiones De tiempo Creo que Tenemos Tiempo Para Hablar Un Poquito Más De Ese Pasaje De Lo Que Hemos Mirado Vamos A darle A una Aplicación Miren Ya Miramos Bueno Yo Creo Que La Mayor De Nosotros Sabemos Que Cuando Adán Pecó Y Se Dieron Cuenta Que Estaban Desnudos Se Hicieron Delantales Con Hojas De Higuera Y Se Cubrieron Su Desnudez Y Cuando Oyeron Que Dios Se Paseaba A la Hora Del Día En El Huerto Se Escondieron Entonces Dios Llamó Al Hombre Y Le Dijo Dónde Estás Tú Y Adán Le Dice Que Oyó Su Voz Y Se Escondió Porque Tuvo Miedo Porque Estaba Desnudo Y Le Dice Dios Quien Te Dijo Que Estabas Desnudo Has Comido Del Árbol Que Yo Te Mandé Que No Comieras No Es De Que Dios No Supiera Hay Mucho Que Cubrir Ahí Pero Nuestro Enfoque Es En La Naturaleza Del Hombre La Naturaleza La Gloria Con La Cual Dios Hizo Al Hombre Es Esa Gloria Venidera Esa Gloria Que Cristo Nos Ha Dado Él Ha Restaurado La Humanidad A Esa Gloria La Muerte Ya Fue Vencida No Ha Sido Quitada Pero La Muerte Ya Fue Destruida En El Madero En La Cruz Del Calvario Cristo Mismo Hay Otro Pasaje Donde Dice Cristo Oh Muerte Yo Seré Tu Muerte Y Seré Tu Destrucción Oh Seol Y Es Por Así Decirlo Con La Misma Muerte De Él Oh Muerte Yo Mismo Seré Tu Muerte Y Seré Tu Va Con Ese Sentido Lo Vimos Aquí Lo Que Declara Este Hermoso Pasaje En Primera De Corintios 15 Y Al Concluir Casi Todo Este Esta Carta Primera Carta A los Corintios Hace Esta Tremenda Declaración Mi Hermano Mi Hermana Es Maravilloso Lo Que Declara Ahí Veámosla Por Un Rato Más Y Cuando Esto Corruptible Se Haya Vestido De Incorrupción Y Esto Mortal Se Vista De Inmortalidad Entonces Se Cumplirá La Palabra Que Está Escrita Sorbida Es La Muerte En Victoria Esa Palabra Sorbida Es Cuando Alguien Toma Algo Y Que Ya Lo Consumó ¿Verdad? Cuando Si Yo Me Tomo Toda Mi Taza De Té Que Tengo Aquí Y Me La Tomo De Un Sopetón Ya Me Lo Acabé Ya Se Acabó Ya Se Consumó ¿Verdad? Y Esa Es La Palabra Esta Que Fue Algo Sorbido Pero Ya Consumándolo Ya No Está Ahí Sorbida Es La Muerte En Victoria Y Se Hace La Pregunta ¿Dónde Está Oh Muerte Tu Aguijón ¿Dónde Oh Sepulcro Tu Victoria Ya Que El Aguijón De La Muerte Es El Pecado Y El Poder Del Pecado La Ley Miren Dice Ya Que El Aguijón De La Muerte O El Poder De La Muerte ¿Verdad? Es El Pecado Y El Pecado En Realidad Es El Fruto De La Desobediencia El Pecado Es El Fruto De La Desobediencia Fuemos Fuimos Esclavizados A Desobediencia Fuimos Esclavizados A Pecar Contra Dios Y El Pecado Mi Hermano Mi Hermana No Viene Si No Hay Desobediencia En realidad La Raíz Del Imperio De La Muerte Es La Influencia De Satanás Que Esclavizó Al Primero Hombre A Desobedecer A Dios Por Causa De La Desobediencia El Imperio De La Muerte Fue Establecido Pero En Ningún Momento La Muerte ¿Verdad? O Satanás No Es El Autor De La Muerte Satanás Es La Influencia Para Que La Muerte Fuera Posible En El Hombre Pero En Realidad La Muerte Mi Hermano Mi Hermana El Autor De La Muerte Es El Poder De La Palabra De Dios Es Dios Mismo Porque Dios Le Dijo Al Hombre No Comas Del Árbol De La Ciencia Del Bien Y Del Mal Porque El Día Que Del Comieres Ciertamente Morirás ¿Y qué Pasó? ¿Qué Pasó? Satanás Puso El Imperio De La Muerte No Mi Hermana Satanás Puso Al Hombre A Desobedecer A Dios Lo Influenció Lo Sedujo Para Que Al Desobedecer El Hombre Comiera Y La Palabra De Dios Se Cumpliera En Él Es Interesante Es Interesante El Autor De La Muerte Nosotros Más Que Dios Mismo Nuestro Señor El Creador Del Cielo Y De La Tierra ¿Por qué? Porque La Palabra De Dios Se Cumple Mi Hermano Y Dios Dio La Palabra Y Le Dijo De Todo Árbol Vas A Poder Comer Menos No Comas Del Árbol De La Ciencia Del Bien Y Del Mal Porque El Día Que Del Comas Morirás Y Por Cuanto Dios Pronunció Eso Si Comes Vas A Morir Satanás Lo Único Que Tenía Que Hacer Es Lavarle El Cerebro Al Hombre Y Convencerlo Seducirlo A Que Desobedeciera Dios Y Por La Desobediencia Concebimos El Pecado Y Por El Pecado La Muerte Instituida En Realidad Por La Palabra O El Poder De La Palabra De Dios La Muerte Nunca 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 Fue Establecida O El Autor De La Muerte Es Satanás La Muerte Es Una Realidad En La Vida Del Hombre Por El Cumplimiento De La Palabra De Dios Amén Si Lo Miran De Esa Manera Espero En Dios Que Lo Puedan Mirar Porque En Realidad Así Es Mi Hermano Mi Hermana Satanás No Es El Autor De La Muerte Satanás Es El Seductor Para Que La Muerte Fuera Posible En La Humanidad Él Lo Sujeto A Desobediencia Para Que El Pecado Reinase Y La Muerte Tomara Control Sobre El Ser Humano Y Lo Volviera Al Polvo De La Tierra Dios Le Dijo Al Hombre ¿Verdad? Por Cuanto Obedeciste La Voz De Tu Mujer Y Comiste Del Árbol Que Yo Dije No Comerás Maldita Será La Tierra Por Amor A Ti Con El Sudor De Tu Frente Comerás El Pan Hasta Que Vuelvas A La Tierra Pues Polvo Eres Y Al Polvo Volverás ¿Dónde Está O Muerte Tu Aguijón ¿Dónde O Sepulcro Tu Victoria Miren Es Interesante Mi Hermano Mi Hermana Dejen Y Le Cambio Me Voy Acá Con Ustedes Mejor Así Si Notas Es Interesante Mi Hermano Mi Hermana Mi Amigo Mi Amiga Que Hace La Pregunta ¿Dónde Está O Muerte Tu Aguijón Se Ponen A Pensar Por Un Ratito Y Es Necesario Detenernos Y Meditar Y Reflexionar Y Y Acomodar Nuestra Idea O Nuestra Mente A Través De Estos Textos Dice ¿Dónde Está O Muerte Tu Aguijón La Muerte Fue Posible En El Hombre Por La Desobediencia Ok La Muerte Fue Posible En El Hombre Por La Desobediencia Y La Muerte Dios La Declaró Que Si El Hombre Que Este Que Si El Hombre Desobedecía Iba A Morir La Muerte Tuvo Efecto Sobre La Humanidad Porque Dios Declaró Esa Palabra Que Si El Hombre Desobedecía La Muerte Iba A Venir Sobre Su Vida La Muerte En Realidad El Poder De La Muerte Es La Palabra De Dios Y Que No Dice En El Evangelio De San Juan Que En El Principio Era La Palabra Y La Palabra Era Con Dios Y La Palabra Era Dios Y Aquella Palabra Se Hizo Carne Y Habitó Entre Nosotros Y Vimos Su Gloria Gloria Como Del Unigénito Hijo De Dios Si Por Medio De La Palabra Mi Hermano Mi Hermana La Muerte Tuvo Efecto En Comes Del Árbol Si Desobedeces Y Comes Vas A Morir Y La Palabra De Dios Fue La Muerte Que Iba A Morir Y Morimos Porque La Palabra De Dios Se Cumplió En El Hombre Al Desobedecer A Dios Si Satanás Lo Único Que Tuvo Que Hacer Fue Seducir Al Hombre Para Que La Palabra De Dios Se Cumpliera Es Bien Interesante Mi Hermano Mi Hermana Como Muchos Nos Preguntamos Y Si Dios Sabía Que Satanás Iba Engañar Al Hombre Y Que El Hombre Iba Caer Porque No Lo Impidió Porque No Hizo Algo Porque Permitió Que Eso Pasara Te Has Puesto A Pensar Que Dios Lo Permitió Para Que Su Palabra Se Cumpliera Bástenos A Nosotros Mi Hermano Mi Hermana Reconocer La Maldad De Nuestras Vidas Arrepentirnos Descansar En La Esperanza Gloriosa De Perdón De Pecados Y De Vida Eterna Que Tenemos En Cristo Eso No Sea Suficiente Y No Andar Queriendo Comprender Todo El Plan Que Dios Tiene Establecido Con Respecto Al Misterio De La Vida De La Humanidad Porque Lo Podemos Ver Si Dios Conocía Porque Permitió Que Satanás Sedujiera Al Hombre Para Que El Hombre Muriera Y Si Lo Miras De Esta Manera Que Si Dios Lo Permitió Para Que Su Palabra De Dios Se Cumpliera Y Para Que Podamos Ver Que En Realidad La Palabra De Dios Se Cumple Tanto Como Para Vida Como Para Muerte Mi Hermano Mi Hermana Para Que Con La Luz Del Evangelio Creamos Que Hay Vida En Cristo Jesús Y Hay Condenación Y Muerte Para El Que Rehúse Creer En El Hijo Que Se Va Cumplir La Palabra De Dios La Condenación Es Una Realidad Si Que Si El Propósito De Dios Fue Eso Que Se Cumpliera Su Palabra En La Humanidad Que Se Cumpliera Su Palabra Por Eso Nos Torvó A Satanás Porque Dios Ya Tenía Planes Desde Antes De La Fundación Del Mundo Que Nos Dice La Escritura Que Cristo Es El Cordero De Dios Que Fue Inmolado Desde Antes De La Fundación Del Mundo Que Nos Da Testimonio Eso De Que Cristo Ya Estaba En El Plan De Dios La salvación Que Dios Le Iba Dar A La humanidad Ya Estaba Dentro De Lo Que Dios Está Haciendo En Este Universo Mi Hermano Mi Hermana Este Su Universo Esta Su Criación Nosotros Somos Hechura Suya Y Él Puede Hacer Con Lo Que Es Suyo Lo Que Le Plazca Y Como Para Interrogar Pero ¿Por qué Dios Se Descuidó Y Permitió Que Satanás Te Pones A Pensar Que Quizás Lo Permitió Para Que Su Palabra Se Cumpliera En Nosotros Si la Muerte Entró En El Hombre Por El Pecado Por La Desobediencia Perdón Es Algo Imposible Que La Vida Eterna Entre A La 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 Obediencia De Un Hombre La Muerte Entró En La Humanidad Por La Desobediencia De Un Hombre Y La Vida Eterna La Resurrección De Los Muertos Entró A La Humanidad Por La Obediencia De Un Hombre De Aquel Que Nos Amó Y Dio Su Vida Por Nosotros Es Tan Maravilloso En Realidad Nuestro Señor Básten Doblar Rodilla Y Decirle Señor Perdóname Soy Pecador Quiero Quiero Descansar En Esa Esperanza De Vida Eterna Que Tú Nos Has Dado Bástenos Reconocer La Maldad De Nuestras Vidas Es Bien Interesante Como Como Personas Bien Interesantes Que Como Personas ¿Verdad? Queremos Entender Los Misterios La Sabiduría De Las Escrituras Y Descifrarlas Y Conocer Los Misterios Que Hay En La Palabra De Dios Queremos Queremos Conocer Toda La Revelación Espiritual Que Hay En La Biblia Y No Queremos Reconocer La Maldad De Nuestras Vidas La Desobediencia A Nosotros Doblar Rodilla Y Decir Señores Sé Propicio Conmigo Soy Un Transgresor Soy Un Pecador Es Bien Interesante Mi Hermano Mi Hermana Que Discutimos Con Otros De Que Conocer La Sabiduría Espiritual De Lo Alto La Revelación De Dios Y No Reconoces La Maldad De Tu Vida Y Te Arrepientes De Veras De Todo Corazón Delante De Aquel Que Dio Su Vida Por Ti Y Descansas En La Esperanza De Que Él Aunque Estábamos En La Tumba No Dejará Nuestros Cuerpos Ahí En La Tumba Para Siempre Que Interesante Mi Hermano Somos Tan Complicados Donde Oh Sepulcro Tu Victoria Porque Así Como La Muerte Entró A La Humanidad Por La Desobediencia De Un Hombre Así La Vida Y La Resurrección De Los Muertos Entró En La Humanidad Por La Obediencia De Un Hombre Y No Cualquier Hombre Sino Por El Hijo Unigénito Del Padre Aquel Dios Vivo Real Y Verdadero El Creador Del Cielo Y De La Tierra Se Se Hijo Hombre Y Vino Y Venció La Muerte Aquella Palabra Que Declaró El Día Que Comas De Ese Árbol Morirás Aquella Palabra Vino A Este Mundo Y Dijo Oh Muerte Yo Seré Tu Muerte Y Seré Tu Destrucción Oh Seol Y Vino Y Murió Y Venció La Muerte Que Hermoso Mi Hermano Mi Hermana Donde Esta Oh Sepulcro Tu Victoria Si Enfrentaras La Muerte El Día De Hoy Mi Hermano Mi Hermana Crecen Estas Palabras Cuando Estés Agonizado Puedes Decirle Oh Muerte Donde Esta Muerte Tu Aguijón Si Cristo La Ha Vencido Acuérdense Lo Que Dicen Hebreos Que Así Como Los Hombres Participaron De Carne Y Sangre O Sea De Una Humanidad El También El Verbo De Dios La Palabra De Dios Participó De Lo Mismo De Carne Y Sangre Para Venir Y Destruir Al Que Tenía El Imperio De La Muerte Esto Es Al Diablo Y Dice Para Para Que Él Viniera Y Muriera Y A Través De Su Muerte Poder Destruir Al Que Tenía El Imperio De La Muerte Y Cómo Es Que Él Regía El Imperio De La Muerte Sujetándonos A Esclavitud A Desobediencia A Mi Hermano Mi Hermana Por Eso El Que Hace Lo Malo Y El Que No Hace La Voluntad De Dios El Que Hace Las Obras De Satanás Es Hijo Del Diablo Pero El Que Hace Lo Bueno El Que Ama Dios Y Guarda Sus Mandamientos No Para Ser Salvos Pero Por Cuanto Dios Nos Ha Dado Una Salvación Gloriosa En Cristo Esos Son Verdaderos Hijos De Dios Oremos A ver Que Tenemos Oremos Por Todos Los Niños Que Sufren Violencia Allá Sea Afuera Y Dentro Del Mismo Hogar Amén Este Los Jueves Estoy Yendo Unas Juntas A la Escuela Y El Jueves Pasado Hablaron Ese Tema De La Violencia Doméstica En Los Hogares Y Hoy Voy A Ir Al Ratito A Otra Junta Es Bien Interesante Y Es Verdad Hubo Mucha Violencia En Mi Vida De Niño A veces Miraba A mi Papá Que Ya Golpeaba A mi Mamá Y Parece Que No Pero Si Afecta A las Personas Vamos A orar Por Eso Por Los Niños Que Sufren Violencia Ya Sea Afuera Y Dentro Del Mismo Hogar Si Amén Y También Este En La Niñez Satanás Quiere Destruir Sus Vidas Porque Satanás Sabe Que La Palabra De Dios Se Cumple Mi Hermano Y Satanás Conoce Las Escrituras Y A Muchos Son Seducidos A Que Crean Algo Que El Pasaje No Dice Mi Hermano Mi Hermana Sacan Fuera De Contexto La Palabra Si Y El Es En Realidad El Es El Que Manipula Y Influencia Todas Esas Doctrinas Que Están Equivocadas Que Están Erradas Detrás Detrás La Doctrina Que Tienen Los Testigos De Jehová Detrás De Las Doctrinas Que Tiene La Iglesia Católica Detrás De La Doctrina Que Aún La Iglesia Cristiana Tiene Que No La Aplican Correctamente Detrás De Todo Eso Está La Seducción De Satanás Que Los Tiene Segados Ahí Seducidos Hay Un Pasaje Un Proverbio Que Dice Instruya Al Niño En Su Camino Y Aún Cuando Fuere Grande No Se Apartará De Él Y Creo Que Satanás El Propósito De Satanás Es Seducir A Los Niños Esclavizarlos A Desobediencia A Rebeldía ¿Por Qué? Porque Aún Cuando Sean Grandes No Se Apartarán De Él De Esos Caminos Y Satanás Sabe Que La Palabra De Dios Se Cumple Lo Supo Allá En El Huerto De Edén En El Jardín De Edén Y Sabía Que Si Él Seducía A La Mujer O Al Hombre A Desobediencia Iban A Morir Porque La Palabra De Dios Iba Cumplir En Ellos Así Que El Autor De La Muerte No Es Satanás Mi Hermano Mi Hermana Amén Vamos Orar Padre Bendito Gracias Señor Te Bendito Dios Que Todos Aquellos Que Han Recibido Tu Palabra El Día De Hoy La Mediten Señor La Dijeran Durante El Día La Mediten Reflexionen En Ella Señor Vean Verdaderamente El Origen De La Muerte En La Humanidad El Fin De La Muerte En La Humanidad Por Medio De La Obediencia De Un Hombre Por Medio De La Desobediencia De Un Hombre Entró La Muerte Y Por La Obediencia De Un Hombre Entró La Vida Y La Resurrección De Los Muertos Oh Señor Eres Glorioso Eres Maravilloso Padre Ayúdanos Que Tu Espíritu Santo Nos Guíe Señor A Reflexionar A Entender A Mirar Y Que No Tratemos De Descubrir Los Misterios Espirituales Que Tu Palabra Tiene Bástenos Descubrir Las Iniquidades Y Nuestros Pecados Que No Son Ocultos Para Ponerlos A Los Pies De La Cruz De Cristo Padre Y Así Descansar En Esta Esperanza De Vida Y Vida Eterna Que Tenemos En Cristo El Perdón De Nuestros Pecados La Santificación De Nuestras Almas Y Recibir Esas Vestiduras Gloriosas Blancas Y Resplandecientes Y Todo Posible Por La Sangre De Cristo Sofía Pide Oración Señor Por Toda La Violencia Que Hay Señor En Los Hogares Contra Los Niños Padre Te Pedimos Bendito Dios Que Tú Señor Guardes A Los Niños Creo Que Satanás Es Donde Trata De Esclavizarnos Señor Trata De Seducirnos Trata De Poner Cadenas Señor Cuando Somos Niños Y Sujetarnos A Desobediencia Sujetarnos A Una Inmoralidad A Una Rebeldía Para Que Señor Para Que Aun Cuando Seamos Grandes Tenemos Señor Tenemos Padre Eterno Costumbres Tenemos Hábitos Que Es La Palabra Correcta Tenemos Hábitos Que Hemos Cultivado En Nuestras Vidas Desde Nuestra Niñez Y A Hoy De Grande Se Nos Hace Tan Difícil Quitarlos De Nosotros Padre Porque Hemos Hemos Sido Instruidos Desde Niños Y Ya De Grandes No Podemos Dejar Señor De Hacerlo Padre Te Ruego Señor Que Protejas Aquellos Niños Señor Que Están Siendo Acechados De 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 Violación Padre Que Los Guardes Padre Las Personas Señor Que No Les Hagan Daño Padre Cuantos Niños Son Abusados Señor Cuantos Niños Son Violados En Su Niñez A Los Cuatro Cinco Seis Años Padre Y Son Vendidos A Una Inmoralidad Sexual Padre Porque Algún Adulto Los Manoseó Algún Adulto Los Violó Algún Adulto Les Faltó El Respeto Padre Yo Te Ruego Bendito Dios Que Levantes Hogares Señor Padres De Familia Temerosos Tuyos Padre Y Que Instruyan A Sus Niños A Que Se Guarden Que Les Instruyan Acerca De La Maldad De Las Personas Que Se Guarden Señor A Un De Sus Tíos De Padre Señor Porque Si Hay Padres Que Abusan A Los Niños Padre Te Pido Bendito Dios Que Guardes Señor La Generación Futura De Tu Iglesia Padre Que Levantes Hijos Que Levantes Niños Temerosos Tuyos Señor Niños Que Te Crean Niños Que Sepan Distinguir Lo Bueno De Lo Malo Padre Y Es Esforcen Señor A Vivir Una Vida Que Te A Ti Una Vida Que Te Honre A Ti Padre Ayúdanos Levanta Señor Niños Que Sean Tus Próximos Siervos Tus Próximos Evangelistas Tus Próximos Pastores Padre Y Que Se Afirmen En La Sana Doctrina De Lo Que Tenemos En Tu Palabra Padre Gracias Bendito Dios Por Tu Palabra Gracias Por Haber Rescatado Nos Del Imperio De La Muerte Señores A Victoria Es Una Realidad Padre En Cristo No Es Que Si A La Mejor Va A Resurrección De Los Muertos La Muerte Ya Ha sido Vencida Padre Gracias Gracias Gloria Al Cordero Que Vive Para Siempre Gloria Aquel Que Nos Amó Y Dio Su Vida Para Arrebatarnos Del Imperio De La Muerte Gracias Bendito Dios Toda La Gloria La Honra Sea Para Ti Padre Eterno Padre De La Gloria Oh Señor Osana En El Cielo Señor Osana En Las Alturas Sálvanos Ahora Señor De Esta Incorrupción De Esta Corrupción En La Cual Estamos Sálvanos De Esta Inmoralidad De Los Deseos De Nuestra Carne Padre Que La Imagen De Nuestro Señor Jesucristo Se Perfeccione Nuestras Vidas Señor Y Podamos Vivir Unas Vidas Para La Gloria Y La Honra Tuya Señor Te Lo Pedimos Mi Dios En El Nombre De Cristo Jesús Amén 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 Dios Les Bendiga Ricamente Gracias Por Acompañarnos Felicidades Nuevamente Sofía Que Dios La Bendiga Que Dios Le Ayude Verdad Este Que Rápido Vuela El Tiempo Verdad Mi Hermana Que Rápido Vuela El Tiempo Bástenos En Realidad Descansar En El Señor Bástenos Reconocer La Maldad De Nuestras Vidas Bástenos En Realidad Conocer Y Entender Todas Las Cosas De Nuestra Propia Vida Que No Le Agredan A Dios Y Repudiar Renunciar A Ellas Para Poder Descansar En Esa Esperanza De Salvación Y Tener El Gozo De Nuestra Salvación Gozarnos En Aquel Que Dio Su Vida Por Nosotros Amén Amén Bendiciones Les Amo En El Amor De Cristo Rosa Flores Bendiciones Manuel Díaz Jorge Sofía Bendiciones Que La Gracia De Nuestro Señor Jesucristo Se Perfeccione Nosotros Verdad Les Amo En El Amor De Cristo Chau Chau Bendiciones Amén 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 Las Promesas Del Señor Son Siempre Amén Cuando Leo Tu Palabra Canto Amén A La Orden Del Señor Respondo Amén 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 Mi Vida Mi Vida Yo La Rindo A Tus Fiel